Hola, buenos días. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Marín, por haber venido hoy a la comparecencia. Antes de empezar con las preguntas que tenía preparadas, creo que hay unas cuantas de ellas que ya han salido en las intervenciones de los anteriores diputados y la diputada Orama. Y quería que, por favor, nos la aclarara, porque creo que es interesante que quede claro esto, y sobre todo la primera es de su intervención. Dice que la certificación del aeropuerto fue por decreto de 2009, o sea que en el 2008 no estaba certificado el aeropuerto de Baraja. El sistema de aprobación de la puesta en marcha de una pista era diferente. El proceso de certificación que impulsa OACI se establece a través del Real Decreto 2009. ¿Y antes no había ningún procedimiento que certificara la calidad? Sí, sí, sí. Como le digo, para poder poner en marcha esas dos nuevas pistas en el 2006, que, como digo, aunque la pista del accidente era anterior, pero en ese momento se revisa todo el campo de vuelo, porque, lógicamente, no puede haber… las pistas no son independientes. En ese momento se certifica, por parte internamente, por todos los responsables que se van cumpliendo todas las normativas, y Aviación Civil aprueba, antes de la puesta en servicio, esas pistas. Eso está publicado en el Boletín Oficial del Estado. Por la Dirección General de Aviación Civil, no, en su momento. En aquel momento no existía la Agencia de Seguridad. Y publicado. Hoy sería la Agencia de Seguridad, la ESA. Publicado en el BOE, se sucede. Sí, sí, sí. Hay dos resoluciones. Tiene también la del año 98, que es sobre esta pista. Hablando de publicaciones en el BOE, ¿ha dicho usted que a usted la asignaron como director… General en funciones. Directora en funciones, por orden ministerial. ¿Qué orden ministerial fue esa? Porque no la encontramos publicada y la hemos buscado. Hemos encontrado la de dimisión o cese del señor Azuaga. Hemos encontrado la del nombramiento de la señora Vivanco. Y en el mismo acto se le dice que es a favor suyo, se le da usted de baja. Pero no encontramos si la puede hacer llegar a la mesa para no estar perdiendo tiempo. Yo no recordaba el día exacto y ayer probablemente lo tenga y se lo pueda dar el dato de la fecha exacta. Creo recordar que es 4 o 6. Me entra la duda si es 4 o 6 de julio. No sé qué día es público. Ahora bien, lo que sí sé es que yo tengo la orden ministerial. Hablaba usted antes de que las cámaras que estaban en la cabecera de las pistas, alguien, no se sabe quién, las apagó. Bien. En el plan de emergencia aeroportuaria de AENA, en la evaluación de riesgo, ahí se especifica que, según datos estadísticos, el mayor número de accidentes de aéreos sucede en las pistas. En el despegue, como lógico, en el despegue y en el aterrizaje, con lo cual quiere decir que pasa en las cabeceras de la pista. Entonces, ¿cómo es posible que teniendo esto en el plan de riesgo ustedes no estuvieran apagadas las cámaras de cabecera de pista? No. A ver, sobre el tema de las cámaras. Las cámaras de cabecera de pista no estaban apagadas. Ah, que lo dijo antes, que estaba inactiva. No, 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 que no estaban. O sea, que no había… No había. No, vamos a ver, déjame que explique. Vamos a ver, en Barajas, como le digo, ese día habría 4.000 cámaras. Es decir, había 4.000 cámaras. Desconozco por qué algunas cámaras que no eran relevantes ni para la información de los controladores, porque los controladores no usan esas cámaras. No pensemos que se controla en Barajas con las cámaras. Esas cámaras son… No, esas cámaras son… Y sirven sobre todo para… Para el plan de emergencia, sí. Y para el plan de emergencia… Para agravar todo lo que suceda durante un… Exactamente. Entonces, para el plan de emergencia, con las cámaras que había ese día, hay información muchísima. Pero la pregunta que yo le hago es, según el plan de emergencia en la evaluación de riesgo, se dice que, además lo especifica, que una de las zonas donde más accidentes ocurren es en la cabecera de las pistas, durante los despegues y durante los aterrizajes. Mi pregunta es, ¿cómo es que no había cámaras en la cabecera de pistas cuando en la evaluación de riesgo se reconoce que es una zona, digamos, sensible, donde hay mucha probabilidad de que ocurra un accidente? No, pero no estaban… No había unas cámaras, no es que las quitaran ese día, no había unas cámaras y había otras cámaras. Lo que pasa es que había unas cámaras perimetrales… No, mi pregunta es, en la cabecera de… Es que la pregunta… Sí, sí, había cámaras. Yo sé que había 4.000 cámaras. Tenemos imágenes… Pero en las cabeceras de pistas había cámaras, en la pista 36R36G. Sí, es que, vamos a ver, lo que a mí me han explicado, es decir, yo voy a tratar de explicarse lo mejor posible, vamos a ver, insisto, allá había 4.000 cámaras. Había unas cámaras que habían estado en un sitio que eran cámaras antiguas en una instalación anterior a una determinada renovación de cámaras y que alguien pensó que podían estar y no estaban. Pero había otras cámaras que grabaron todo lo que allí pasó. Con lo cual… Pero no en la cabecera de pista, porque esas imágenes no están. Esas imágenes no están de todo lo que yo he visto y como he visto los otros. Bueno, de cabecera de pista, bueno, yo ahora mismo no he visto las grabaciones, pero de toda la zona del accidente y de la cabecera de pista, hombre, hay grabaciones de todo el accidente. Pero no de esa zona. Bueno, vamos a seguir. Es decir, según dijo usted antes, bueno, los planes, los siguientes planes de emergencia que hubo después del que se aplicó en el año 2008, del que estaba aprobado y vigente en aquel día, han ido corrigiendo cosas porque han ido aprendiendo. Bien, es que a mí me sigue generando duda lo del riachuelo. Es decir, en ese riachuelo, ¿por qué no se ha cambiado el discurso, perdón, el curso de riachuelo? ¿Por qué no se ha desviado? En ese riachuelo se ahogaron dos personas. Es decir, fue un, digamos, un condicionante añadido a las causas del accidente. ¿Por qué, teniendo esta experiencia de haberse ahogado ahí dos de los pasajeros, por qué no nos ha cambiado, no se ha mejorado en eso el plan de emergencia? Bueno, yo he intentado explicarme que fuera de las zonas de protección de obstáculos, insisto, el que ese avión cayera dentro del aeropuerto, a mi juicio, favoreció las labores de rescate. Esa instalación en la otra pista de la derecha hubiera sido fuera de las instalaciones y en el río Jarama. Es decir, con lo cual hubiera sido muchísimo más complicado. Pero bueno, estamos en el caso de que fue en esa pista. Pero déjeme un momento, porque voy a añadir algunas informaciones, textos literales, en este caso de la CIAC, a partir de testigos… No, pero déjeme que… No, espere, señor Marín. No, no, espere, espere, espere. Sí, porque es que… Porque yo conozco también el informe de la CIAC, pero estamos hablando ya de experiencia. Me da igual lo que diga el informe. Y es importante que se cumpla la normativa, pero lo que tienen que ser son los procedimientos seguros. Independientemente de lo que diga el informe de la CIAC, de si se ha cumplido, de si no se ha cumplido, quién tuvo o no causa, lo que es verdad, o sea, lo que es real, es que en ese riachuelo se ahogaron dos personas. Mi pregunta es, teniendo la experiencia de que en ese riachuelo, en caso de accidentes, como ya pasó, se pueden ahogar personas, ¿por qué no se cambia el curso del riachuelo para evitar ese peligro? Simplemente una introducción, no de valoraciones, sino de testigos y de informaciones entrecomilladas. La evacuación de las personas que se encontraban en el cauce del arroyo, ya que fuera de allí, las víctimas fueron alcanzadas por el fuego o por la onda de calor emonada por la explosión. Sí, pero eso no contesta a lo que yo le estoy diciendo. Sí, hombre, sí afecta, sí afecta. No, porque yo no le estoy dando más importancia al riachuelo que al incendio, que esas otras. Yo le decía las consecuencias… Yo no le estoy dando más importancia al riachuelo que al incendio ni que se rompiera el avión. Bueno, si me permite, déjeme seguir. Dice, hay también algún testimonio de algún superviviente que dijo que el arroyo de la Vega me salvó la vida al evitar que se me quemara con las llamas provocadas por la explosión del avión. Quiero decir con eso… Quiero decir con eso, antes, ante la pregunta de otra señoría, no he querido entrar en este tema porque creo que es un tema sensible, porque es especular. ¿Qué hubiera pasado que pueda volver a ver? Y es un tema delicado. Pero yo no le pedí a usted que especule. Sí, pero… No, ni yo tampoco he especulado. Yo lo que le pregunto es… Por eso, pero no solamente está el tema de las dos víctimas, porque eso es una información parcial sobre las consecuencias que puede llevar a una deducción que no es correcta si no se tiene todo. Si no entramos en las consecuencias, y nos dejamos en las consecuencias a un lado, porque evidentemente son emotivas y especulativas, porque nunca sabríamos qué podrá pasar, ese arroyo, se lo he explicado, es decir, es un arroyo que está dentro de la zona, está fuera de la zona donde hay una protección aeronáutica. Y, insisto, en el aeropuerto de Barajas hay zonas entre medias de las pistas donde hay un edificio de catering que cumple la normativa y que está más o menos a la misma distancia, pero de otra pista. Hay hasta una mina desde el año 60 que ya está en desuso y eso entre medias de las pistas. Es decir, y si usted mira aeropuertos, es decir, por lo tanto, no solamente está este arroyo, hay otro arroyo, que es el arroyo de las Zorreras, que también cruza. Sí, pero al que preocupa aquí es el que está entre las dos pistas. Pero, sinceramente, señoría, yo creo que se han tomado las medidas que racionalmente los expertos han considerado y han propuesto, que es hacer más accesos, entre ellos los puentes, y con ello yo creo que se ha mejorado y se ha cumplido las normas. Bueno, pues la pregunta que tengo ahora es una pregunta sobre las imágenes y las grabaciones de las comunicaciones de ese día. ¿Quién custodiaba en ese momento las comunicaciones y las grabaciones del aeropuerto español y, en concreto, el de Barajas, el 20 de agosto del 2008? Bueno, a nivel local lo que pasa es que las informaciones se pusieron inmediatamente a disposición judicial. No, no. ¿Quién era, digamos, dentro de la estructura y el organigrama de fomento, quién era la persona que se encargaba de custodiar o el cargo que estaba en su función, custodiar las imágenes y las comunicaciones de ese día? No le puedo contestar a la persona concreta, a alguna persona del aeropuerto de Madrid-Barajas. Bueno, no se acuerda. No, no me acuerdo, no lo sé, porque, bueno, sé que es la persona responsable. Según la comparecencia de la semana pasada que estuvo la señora Carmen Librero, dijo que ella, como directora de navegación de AENA, como cargo, estaba en sus funciones la custodia de estas grabaciones y de las comunicaciones de ese día, en el momento en que se estrelló y, posteriormente, una vez, se apagó el fuego. La pregunta es que si ella la custodiaba, ¿ella era la responsable? De la parte de ella, de la parte de navegación aérea. No, de la parte de ella, no, vamos a ver. Según la comparecencia de la señora Carmen Librero… Yo creo que ella se refirió a la parte de las comunicaciones de la torre de control, que es la competencia de navegación aérea. Yo me refería, en mi contestación, a la parte del aeropuerto, es decir, a las cámaras de vídeo, a las comunicaciones con los bomberos, etcétera. O sea, que las de las torres de control las custodia la dirección de navegación aérea. Las otras se custodian a nivel del aeropuerto. Vamos, yo esto se lo va a aclarar el director del aeropuerto enseguida, porque probablemente él mismo es el que tiene la responsabilidad de custodiar las cintas. Es que nos surge, quisiéramos saber el responsable de esto, porque casi diez años después del accidente, todavía cuelgan en dos medios de comunicación, que es el país, en la página del país, cuelgan todavía, están todavía las imágenes de la cámara de AENA, que grabó el siniestro, y en la cámara y en la página de la SER todavía están las grabaciones de la pose de cabina. Entonces, de alguna manera, queríamos saber si usted sabía, o sabe, o nos puede decir de qué manera se pudo filtrar a los medios estas grabaciones y estas comunicaciones. Pues no lo sé. Vale. Tampoco estuvo bajo su mano ni bajo su responsabilidad la grabación. ¿Y no sabe si las pidió el ministerio? ¿El ministerio? No creo. No, no, vamos, desde luego, el ministerio no. Vamos a ver, yo a partir del día en que ocurrió el accidente, vamos, yo desde luego me encargué de que se pusiera toda la información a disposición de la CIAC y de los jueces, y, vamos, es que yo no intervine ni en la preparación del aeropuerto de Baraja, suministraba la información, les llamaron a declarar la CIAC y los juzgados, dieron toda la información, y, vamos, le digo una cosa, yo, por supuesto, en los juzgados no me llamaron, no fui, pero a la CIAC, yo no he hablado en mi vida con nadie de la CIAC, nunca. Sé de algunos miembros que han pasado por allí, nunca en mi vida he hablado con la CIAC. Bien, entonces vamos hacia las grabaciones que eran competencia de doña, perdona, de la señora Carmen Librero y, por lo tanto, era subordinada suya, era directora de navegación aérea. Pero las grabaciones de la torre, yo creo que usted se refiere a la grabación aquella del avión cuando despegaba. Hubieron varias, una era en cabina y otra en las comunicaciones que había desde la torre de control, hacia todo, por ejemplo, hacia los servicios de emergencia, a los bomberos, que preguntaba dónde se había estrellado el avión, que, por cierto, que dijo usted que se veía bien desde la torre y, según las grabaciones, desde la torre solo se veía una columna de humo y tuvo que ser un avión que en ese momento aterrizaba, quien dijo que era un avión de hispaner que se había estrellado en la cabecera de la pista, y también usuarios de la radial, quien llamara al 112 y que el SAMUR, quien llamara al CGA para avisarle del... Sí, en relación con ese tema que está comentando, porque creí que se estaba refiriendo a una imagen de vídeo de una de las cámaras. Si refiere a las grabaciones, tenga usted en cuenta que esas grabaciones eran internas del aeropuerto, externas del aeropuerto, con lo cual esas grabaciones no solamente estaban dentro del aeropuerto, sino también fuera del aeropuerto. Vale, o sea que puede haber sido alguien externo quien la filtrara. No digo que haya sido, pero quiero decir que esas cintas, habrá custodia de cintas, por supuesto, en AENA, y habrá custodia de cintas en otros intervinientes en los... Vale, pues entonces vamos a hablar de la custodia de cintas de AENA que se filtraron. La pregunta es, ¿ustedes iniciaron investigaciones internas para averiguar quién fue y por qué se filtró esta cinta? ¿Pero qué cinta es la que usted se refiere, la de la caída del aeropuerto? Las grabaciones que eran custodia de AENA. Yo creo que aquella cinta, vamos, yo no me acuerdo, de verdad, ese tema no es, decían antes que venimos desmemoriados, yo he procurado recordarlo todo, ese detalle de la cinta, yo creo, vamos, que en algún momento dado, esa cinta se decidió, porque no recuerdo, que esa cinta se viera, es decir, que era la caída del avión, no lo sé, pero sinceramente no me acuerdo. Yo me hablo de las comunicaciones, me acabo de decir que desde la torre había comunicaciones internas y comunicaciones externas. Yo no tengo constancia de que se haya firmado. Creo que le he entendido que cualquiera que estuviera, digamos, en comunicación externa podía haber pasado esas grabaciones. La pregunta es, a usted el juez, como dice que no sabe, que no sabe si, le he preguntado si han abierto, si en su momento abrieron un proceso de investigación o de sanción o lo que haya tenido que... Sí, me pagué. ¿A usted el juez no obligaba a AENA a que hiciera esta investigación? Sí, el juzgado analizó este tema, yo siento no haberlo recordado, el juzgado lo analizó en una pieza específica y dijo que no fue posible determinar culpable. El juzgado no fue posible, pero obligaba a AENA a que hiciera la investigación. ¿Ustedes la hicieron? No, no, la hizo el juzgado. ¿El juez no obligó a AENA a hacer la investigación? No, 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 el juez hizo la investigación. El juez no puede, el juez, una vez que instruye una causa o un determinado elemento, ya es el juez, ya pasa mano judicial. Ya pues no me conozco el proceso entero, pero llamaría a las personas responsables, las preguntaría, las preguntaría estas preguntas. Bien, pues, el juez, por ejemplo, a lo mejor no encontró responsable, pero desde luego quedó demostrado que había imágenes y grabaciones que se filtraron, porque si no, no hubiera sido objeto del proceso. A pesar de las grabaciones que usted dice, yo no tengo ningún dato para pensar que fueron filtraciones de AENA. Como le digo, son comunicaciones donde hay más gente que habla fuera de AENA, por lo tanto, no tengo yo constancia de que eso fuera una filtración de AENA. Pero vamos, pero lo más importante es que el juzgado lo analizó. Es decir, aquí, bueno, pues yo por lo menos… Vale. Como directivo de AENA, desde los inicios de la ampliación del aeropuerto, me refiero, me estoy refiriendo al plan Barajas 2000, nos puede decir el desnivel que hay entre las pistas 36L y 36R. ¿Cree usted que supuso un riesgo adicional para la supervivencia de las personas que se subieron ese día al avión, al Cotacá 5022? ¿O sabe cuál es el motivo por qué existe ese desnivel? Los desniveles que hay en Barajas son los que la OASI dice que tiene que haber. No, no le estoy preguntando eso, independientemente de que cumpla o no. ¿Usted cree que ese desnivel… La OASI puede a lo mejor decir que cumple o no cumple, pero ante la realidad topográfica del aeropuerto se puede ser más seguro? La realidad topográfica, perdone, señoría, es la que OASI analiza. De hecho, para decir el ancho que hay que proteger, porque en definitiva es sobre una pista así, hay que proteger una zona así y a lo largo lo mismo, analiza los riesgos y analiza los accidentes a nivel mundial, las probabilidades que hay de que se salga. Y en base a eso define. El que haya habido un accidente, desgraciadamente, el transporte aéreo, como digo, estadísticamente es el más seguro. Es el más seguro. Pero cuando ocurre un accidente lo vamos a mirar. Pero eso no puede llevarnos a pensar que tenemos que cambiar. Seguro que a nivel de OASI alguien ha analizado ese impacto y habrá servido para ver si se hacen un poquito más anchas las zonas de protección. Señor Marí, bien, la pregunta mía era, ¿cree usted que el desnivel que hay entre esas dos pistas y que cumple con la normativa OASI, ¿cree usted que pudo haber sido un condicionante más para aumentar el daño o para, digamos, fue un riesgo adicional para la supervivencia de las personas que subieron al vuelo? De verdad, el que pueda decir eso es entrar en el terreno de la especulación. Es que yo no voy a especular. Mi obligación es cumplir las normas y hacer que la gente las cumpla. Gracias. Me quedo una más, pero bueno. Venga.